En esta oportunidad quiero dirigirme a toda la comunidad educativa de la Escuela Domingo Ortiz de Rosa. En primer término, agradecer por todas las acciones y toda la disposición que tuvieron con mi persona como director para realizar un montón de actividades que nos llevan a decir que ha sido un muy buen año para la Escuela Domingo Ortiz de Rosa con muchos logros, tanto académicos como humanos, y también como proyección de establecimiento educacional. Quiero especialmente dedicar un saludo a mis profesores, a mis docentes que han estado trabajando arduamente con mi persona. A los asistentes de la educación también hago una mención especial, un trabajo muy abnegado y de continua cooperación todos los días en este espacio. A mis padres apoderados que los invito a seguir creyendo en este proyecto, que los invito a seguir valorando esta mirada humana de educación que hay en Casablanca y en especial también quiero hacer un mensaje de felicitaciones a mis estudiantes, desde prekínder a cuarto año medio, que ha sido un muy buen año para ellos y también espero que el próximo año sea mucho mejor. Y quiero detenerme a hacer una mención especial a toda mi comunidad de Casablanca. Yo soy un casablanquino de corazón, he vivido toda mi vida acá y creo que Casablanca merece seguir creciendo, merece tener opciones educativas de alta calidad y en ese escenario desearles que este año ha sido bueno para ellos y si no fue tan bueno quizás el próximo será mucho mejor para la comuna, mucho mejor para Domingo Ortiz y mucho mejor para cada casablanquino que ve que Casablanca debe seguir creciendo y sigue creciendo en pos del desarrollo ciudadano, una comuna que de verdad se hace notar en el concierto regional y donde nosotros como establecimiento vamos a dar todo lo nuestro para que así sea. Finalmente como director, un saludo a cada una de las familias, incluida a la mía en especial, por apoyarme en este trabajo y por hacer que un casablanquino pueda estar liderando un colegio municipal donde voy a entregar todas mis capacidades, mis habilidades personales y profesionales para que en el mediano y en el corto y a su vez en el largo plazo podamos tener mucho éxito. Felicidades y que este 2016 sea un año plagado de éxitos y sueños cumplidos en una realidad mucho más valiosa para cada uno de los habitantes de esta comuna.